¡Hola a todos! ¿Qué tal en este vídeo? Bueno, pues como podéis ver en el título, es una serie de vídeos nuevos que quiero hacer, que se titula La pareja perfecta. Para mí son un poco descubrimientos, que vas probando, te pones, tal, y entonces descubres que esos dos productos, porque en sí siempre normalmente son dos, puede que alguna vez sea el trío perfecto, no digo que no, pero esta vez va a ser la pareja perfecta, y que ves que combinan muy bien y que luego al final casi siempre que te los pones, te los pones juntos. Que no siempre, pero la mayoría de las veces te los acabas poniendo juntos porque ves que quedan muy bien juntos. Y bueno, pues en este caso os voy a hablar de un labial y un colorete. Bueno, no es un colorete en sí, es una sombra de ojos que ya os he enseñado, pero que yo la uso como colorete, porque es por el tono que tiene, que es este de aquí, que es este granate, que es preciosa. O sea, como sombra de ojos es preciosa, pero como colorete muchísimo más. Y es la sombra de ojos grenadines de Nars. No sé si se parecerá, yo creo que se da una idea a lo que es el Fever de MAC, un poco más o menos, es un poco tirando a ese estilo. Es un tono vino, oscuro, granate, es que es precioso. Vale, es verdad que no es que sea muy asequible esta sombra y que tampoco se pueda encontrar muy fácilmente, pero se puede encontrar un tono que pueda ser muy parecido. No estoy hablando de un clon, porque no sé si existen clones. Pero bueno, podemos, más o menos, es eso, un tono granate, estilo el Fever, etc. Que también sé que es claro, pero bueno, un poco para que sepáis más o menos del color que estoy hablando. Y que para mí combina, pero vamos, que es que siempre que me lo pongo, me pongo este labial. A no ser que sea a diario, porque este labial, no es que sea muy fuerte, pero no, yo es que a diario normalmente se lo voy a llevar un bálsamo o un si acaso un brillo de labios o algo así. Y bueno, pues no, me explaya más. Es el labial, es este, que es el Doll de NYX. Y es este tono de aquí. Es un marrón que tira rosado. Y que a mí me parece precioso. No sé, me lo pongo bastante. Y bueno, ese es el tono. Y me parece que da un tono a los labios súper chulo y, o sea, a ver, no es muy cantoso. Y sí que a lo mejor, pues para diario sí que puede ser, pero bueno, yo soy un poco más así y no para diario, ya os he dicho que soy un poco más neutral. Y bueno, creo que combina a la perfección con este colorete. Os lo voy a poner así un poco difuminado. Para que veáis un poco lo que sería el efecto, mejillas y labio. A mí me parece que cuando me los pongo me parece que combinan perfectamente. Que son unos tonos muy parecidos y que te da, es como, pues un poco de uniformidad en el rostro. Y me parece, pues eso, que combinan muy bien. Y no sé cuál será la próxima pareja perfecta, pero para mí esta es una pareja perfectísima. Os voy a enseñar vuestras dos productos juntos. Es que, ya veis. Y bueno, pues si queréis proponerme alguna pareja perfecta que vosotros penséis que es pareja perfecta, pues yo encantada de saberlo. Me lo dejáis en los comentarios y bueno, pues este ha sido un vídeo muy cortito. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.